En el taxi se movilizaba dos ocupantes luego de haber salido desde una cooperativa con destino a un banco para realizar un depósito. Dos motos cerraron el paso del vehículo. Tras un forcejeo, un disparo de manera fulminante acabó con la vida de René Vallahuapi de 32 años. Herida producida por paso de proyectil de arma de juego a la altura de la caja toráxica acostado derecho. No tenemos indicios balísticos, lo que nos llega a determinar posiblemente un arma calibre .38, es decir, un revólver. Una vez que la víctima se desplomó dentro del taxi, los delincuentes presuntamente venezolanos procedieron a tomar el dinero que se encontraba en el asiento posterior. Pero por evitar ser detenidos, tan solo se llevaron la mitad de los 25 mil dólares. Ciudadanos, posiblemente extranjeros, proceden a sustraerle la mochila en su interior con dinero. Tenemos indicios de bastante cantidad de dinero, tanto dinero físico como metálico también. Los familiares del oxiso llegaron al lugar y constataron que la trágica noticia del asalto les alejaría de uno de los suyos. Dios mío, quedan dos niños huérfanos. ¿Quién va a reconocer? Es un niño de ocho meses, uno. Y otro es de nueve años. La ciudadanía rechazó el hecho de sangre y alertan que de seguir la inseguridad, la única alternativa que queda es hacer justicia por mano propia. No se puede generalizar, pero los hechos de sangre que suceden están siempre involucrados gente extranjera y eso les afecta a todos. Habrá buenos, habrá malos, no sé, pero ahí debe ya controlar las autoridades. Las varias cámaras de seguridad permitirán identificar a los autores de la muerte, así como el testimonio de un testigo ocular. En Río Bamba, Mercedes Chávez, 24 horas.